Este evento de integración en la segunda cumbre mundial, la lucha contra el hambre y la malnutrición, realmente es muy importante para nosotros como parlamentarios. Nos da una reflexión para que nosotros podamos seguir consolidando leyes favorables a este aspecto. Sin duda, la lucha contra el hambre y la malnutrición a todos los parlamentarios a nivel mundial nos conlleva una tarea realmente muy importante que nosotros tenemos que reflejar en nuestros países. Por otro lado, sin duda también es importante destacar en Bolivia, todavía tenemos el cultivo tradicional, el cultivo saludable con nuestros ancestros, como siempre nos han enseñado, pues los cultivos aún se mantienen orgánicamente. Y eso es lo que se pueda valorar, eso es lo que garantiza la seguridad alimentaria por otro lado y también lo que es la calidad de la alimentación. Muchos aún no han incorporado lo que es la producción con pesticidas, con productos agroquímicos, que eso contrapone a la salud.